Se cerró el cuarto tierra, obviamente, a ver, fue una prueba que ganó Melaza y obviamente ustedes saben que esa decisión es orquestada por Lupillo tiene ese coraje, esa, no sé, no sé cómo decirlo, de destruir tierra son muy incongruentes las palabras de Melaza que dijo no, yo voy a cerrar este cuarto porque mucha gente salió gracias a ese cuarto en realidad el que hacía las estrategias ahí era Lupillo y Lupillo estaba ahí, o sea, el que Lupillo sacaba a los de agua y fuego no era el cuarto, era Lupillo con su estrategia y obviamente ustedes, gente, porque no les da el valor que ustedes sean los que votaban para salvarnos a nosotros porque ustedes nos querían, porque ustedes nos respaldaban y yo sabía que Lupillo siempre decía no, es que yo, mi juego, mi juego, mis estrategias, yo me desvelé por esto y no, gente, también era un trabajo de equipo pero el mayor, no sé, fue decir lo que ustedes hacían acá afuera era era inigualable, ¿saben? ustedes decidían quién salía, quién nos salvaba ustedes hacían todo ustedes poníamos la pelota ahí en el penal y ustedes decidían si meterla o no y fueron muchísimas victorias desafortunadamente pasó lo que pasó con el cuarto de guerra y este, yo lo siento como una traición lo siento como una traición he visto algún video ahí que me etiquetan el hecho de que que yo no me fui al cuarto agua en su momento y pues no, gente ahí me llamaron perrito pero quiero decirles que soy un perrito pero un perrito leal un perrito leal que que yo dije yo nací en tierra y moriré en tierra sea el último, sea dos, tres, o los que sean yo voy a estar ahí porque es mi palabra y lo más importante que tenemos en esa casa es la palabra y muchos se la se cerró el cuarto tierra obviamente, a ver fue una prueba que ganó que fue una prueba que ganó se haya chị� de la vuelta y hay que ganó la muerte chale Gracias.